Voy manejando mi auto hacia la primera prensa hidráulica. ¡Es muy pequeña! ¡Uh! Y no creo que haga mucho... ¡Wow! De hecho, sí hace mucho daño. ¡Mi toldo! Ok, chicos, nivel 2 de prensa hidráulica. Veamos si está mejor. Tenemos un poco de topes. ¡Y apla... ¡Wow! ¡Mi auto! ¡Oh, no! No te preocupes, tengo un montón de autos. Y cada auto que conduzco... ¡Uh! Es un poquito más fuerte. Así que veamos si hoy puedo cruzar el nivel 2 de la prensa hidráulica. ¡Vamos, auto! ¡Ah! ¡Nos aplastó! Ahora miren, este auto es apenas un auto. Solo tengo que rápidamente cruzar por abajo, ¿saben? Esto es más difícil de lo que esperaba. ¡Wow! ¡Qué buen salto! ¡Nivel 3! ¡Oh, santo cielo, prensa hidráulica! ¡Ahora hay cierras! ¿Es en serio? ¡Oh! Ok, no está mal, no está mal, no está mal. ¿Y avanzamos? ¿Cómo creen que acabo de atravesar eso? Nivel 4, prensa hidráulica. Acaba de aplastar un montón de árboles. ¡Oh, santo cielo, esta cosa es enorme! Ok, aquí vamos, aquí vamos, venga. ¡Y oh! Pero, ¿qué pasó? Ahora voy con estos autos. Llegó la hora de que la cosa se ponga buena, ¿me oyeron? Así que estos ya los habíamos cruzado. Así que solo los puedo esquivar. ¡Wow! ¡Esa sierra! Es cierto, debí haber pensado en eso. Tengo un taxi. Acuerdo un minuto, pero no entres en mi taxi porque no vas a salir con vida. Ok, así que básicamente esto tiene que sobrevivir. Una gigantesca prensa hidráulica de esta prensa enorme. Acuerdo un minuto, pero falta uno. ¿Qué fue eso? Ok, interesante. Ahora estamos en el nivel número 5 de la prensa hidráulica. ¿Esta cosa me aplastará? Digo, porque está aplastando esas cajas. Pero no a mí, ¿cierto? ¡Vamos! Puedo cruzar siempre... ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy vivo! ¡Continúa! ¡Continúa! De hecho, las cajas me mantienen con vida. ¿Cómo creen? Ok, bien, continuamos. Estamos ahora en el nivel 6 de la prensa hidráulica. ¿Eso es TNT? ¡No me... ¡Wow! Siento muy bien con eso. ¡Yeah! Ya veo lo que pasa. ¡Oh, viejo! ¿Pero continuamos o qué? ¡Oh, santo cielo! ¡Esto es loquísimo! ¡Oh! ¡Totalmente me va a aplastar! ¡Oh! ¡Me hará explotar! Ok, aquí vamos. ¡Este es el primero! ¡Y guacabodio! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ya no tengo autos naranja. Ahora amarillo. ¡Chequen esto! ¡Este está hecho de acero! ¡Les voy a mostrar qué tan fuerte es! ¿Ok? ¡Wupau! No es tan fuerte como parece. Pero chicos, chicos, tenemos un montón de autos, ¿cierto? Y tenemos que llegar todo hasta el final. Porque entonces obtendré un auto secreto. Ok, esto se ve sencillito para que pueda esquivarlo. Aguarda. ¡No problema! ¡No estuvo mal! ¡No estuvo mal! Aguarden, chicos, miren. La prensa hidráulica baja, pero también tenemos TNTs. Solo cayeron. ¿Qué? Estaba listo para que desaparecieran, pero eso es imposible. Aquí vamos. ¡Vamos! ¡Ve más rápido! ¡Yeah! ¡Oh, no, no! Literal estoy al lado de... ¡Un TNT! ¡Oh, santo cielo! ¡Sí! ¡Nivel 7 dice justo por ahí! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Je, je, je, je! ¡Facilito! Ahora este. Se ve muy puntiagudo. ¿Esto va a doler? Ah, probablemente no. ¡Vamos! ¡Vamos a checarlo! ¡Wupau! Ok. ¿Aún seguimos? ¡Wupau! Pero aún... ¡Hola! Todavía... ¡Oh! Todavía continuamos, chicos. ¡No puedo creerlo! ¡Wupau! ¿Cómo creen que acabo de esquivar todos esos picos? ¡Nivel 8 de la prensa hidráulica! ¡Esta cosa es fuerte! Podría destruir... ¿Diamantes? ¡Oh, no! Pero es realmente grande. Ok. Veamos si puedo aplastar un diamante. ¡Oh! Tengo que manejar sobre el diamante. Así es como es. ¡Oh! ¿Sigo vivo? ¿Hola? Creo que aún vivo. Sigo manejando. No le queda mucho a este auto, pero sigo manejando. ¡Je, je, je! ¡Au! No olviden eso. Ahora sí me aplastaron. Este auto tiene armadura. Eso significa que es grande y fuerte. ¿Me oyeron? ¡Cuidado! ¡Oh! Chicos, ¿vieron eso? ¡Wow! Ok. De hecho, esta cosa es realmente, realmente buena. Y vamos a probarlo en la rampa hidráulica número 5. ¿Rampa? Digo prensa. No es una rampa. Estas son de otro video, James. ¡Oh! Chicos, realmente esta cosa es muy fuerte. Bien, vamos. Nos aplastaron dos veces. Ok. Pero sobrevivirá una explosión. No explotes, porfa. ¡Oh, santo cielo! ¡Hay tanto TNT! ¡Tan poquito tiempo! Tengo que llegar al final. No explotes, porfa, porfa, porfa. ¡Oh, santo cielo! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! Solo brincaré con esto. Justo por el centro. Así. ¡Boink! Eso no sonó bien. ¿Pero aún se conduce? Digo, me parece que aún está sirviendo. Lo dejaré por aquí. Nada mal. Puedo ver el auto. Digo, un poquito. Digo, realmente lo están aplastando. ¿O no? ¿Ya se atoró? ¡Oh! Estamos bien. Estamos A-OK, chicos. Aquí vamos, aquí vamos. Continúa. Sí, sí. Digo, no sé cómo, pero... Pero técnicamente aún es un auto. Está saliendo un motor motor, pero estamos aquí. En el nivel... ¡Wow! ¿Qué fue eso? Decía que estamos en el nivel 9 de la prensa hidráulica. ¡Wow! Creo que tenemos que saltar o algo. Bien, vamos a echar para atrás lo que queda de mi auto. Tres, dos, uno. Gran en llamas, poderoso, mega, genial, súper cool, salto. ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Oh! ¿Ya no hay autos amarillos? Vamos con los verdes. Chicos, es un camión militar. Con una cosa que se mueve. ¿Pero será fuerte? Sal de mi camino, prensa hidráulica. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, 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 sí! Con esto vamos a recorrerlo todo, chicos. Lo vamos a lograr. Chequen esto, chequen esto. ¡Bang! ¿Pero qué está explotando, chicos? ¿Pueden escuchar eso? Pues eso no importa. Porque esto literalmente está construido. Para bloquear. Balas y cohetes y... ¿Saben? Todo, todo lo que es malo para tu auto. ¡Oh, yeah! ¿Aguantar una explosión? Ya ni tengo miedo. Porque tengo un super auto. ¡Yeah! Bueno, este no es un super auto, pero ya saben. Igual lo hace muy bien. Aquí vamos. Un pequeño salto. ¿No hay problema? Vamos, aplástalo. Eso es. Te reto a que aplastes mi auto. ¿Hola? ¿Qué? Ya no está aplastando. Pero está mejor... ¡Oh! ¡Me hizo trampa! ¡Oh, no! La antena se mueve. ¡Ja! ¡Aún funciona! ¡Je, je, je, je! ¡Estoy fuera de aquí! Ok, y entonces todo se trata del salto, creo. ¿Así que solo debo saltar? ¡Oh, sí! Justo así. ¡No le des a los TNTs! ¡Justo lo que pasó la última vez! ¡Vamos! ¡Jeet! ¡Da! ¿Cómo está? ¡No, el nivel 10! ¡Aguarda, que eso es hoy al final! Ahora, miren. Podría probar con este gigantesco camión. Creo que si es grande, también es fuerte. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! Creo que estoy rompiendo la rampa hidráulica. Digo, ¿por qué sigo diciendo eso? ¡Ah! Eso no funcionó. Este es el auto más grande que he visto. ¡Tal vez sí funcione! Veamos si es fuerte, ¿ok? Aquí vamos. ¡Je, je, je! ¡Oh! Un leve daño, pero no importa. Pero es muy grande, como pueden ver. Así que ahora nos iremos hasta el azul. Este es literalmente el auto más viejo del mundo. Y también es masivo por algún motivo. Y lo conduciré todo el camino. Años atrás, la gente construía cosas para que duraran. Así que lo podré... ¿A prueba? Ok, explosión. Eso está cool. Pero el auto está frito. ¡Es un auto pescado! Veamos si lo puedo convertir en sushi, ¿ha? Y aplasta. ¡Oh, cielos! Ok, bien, chicos. De hecho, este es el auto más pesado en todo el mundo. Si no podemos con este, nada podrá hacerlo. Excepto el coche secreto que tengo. ¡Eso será divertido! ¿Y rebotamos? ¡Oh, oh! ¿Nada mal? ¿Nada mal? ¿Lo tenemos? No problemo. ¡Je, je, je! ¡Este auto es veloz! ¡Uh! ¡Tú no vas a aplastarme, viejo! ¡Este auto es inaplastable! ¡Inaplastable! ¡Je, je, je, je! ¿Será inexplotable? ¡Hola! ¡Oh! Es un poco... Es un poco inexplotable. Sí, no, no creo. ¡Lamborghini! ¡Pero este es! ¡Este es rosa! ¡Oh, no! ¡Miren, un Lamborghini de diamante! Pero quiero probar el autobús con armadura. Veamos cuánta armadura tiene. ¿Por qué tenemos que pasar por las 10 prensas hidráulicas? ¡Oh, hola! ¡Esa armadura se está viendo muy bien! Solo vamos a atravesar por esta... Sin problema. Facilito. Muy bien. ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Eso fue demasiado! Acuérdate, una idea. Creo que puede saltar. ¡Vamos! ¡Salta! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Oh, hola! ¿Puedo cruzar? ¡Oh, no! ¡Cuidado, cuidado! Vamos a llegar hasta el nivel número 10 de la prensa hidráulica. ¡Sí! ¡Au! Ese no es el nivel 10. Pero... ¿Podemos lograrlo? ¿Sí? ¿Cómo creen que acabamos de aterrizar ahí? ¿Es en serio? ¡Muy bien! Ahora es un convertible. ¡Atención, pasajeros! ¡Ahora tenemos aire fresco! ¡Je, je, je, je! ¡Aquí vamos! Ahora solo cruzamos. ¡Hermoso! ¡Un gran y gigantesco salto! ¡Sí! ¡Pero no le pegues a eso! ¡Una voltereta! ¡Vamos, auto! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Al nivel 10! ¡De prensa hidráulica! Así que esta cosa está hecha de diamante. ¿El material más duro conocido por el hombre? Y voy a... ¡Aguarda! ¿Eso es vidrio? Creo que tengo que romper ese cristal. Y luego... ¡Oh! ¡Pon debajo! ¡De esta prensa hidráulica! Creo que de hecho eso no funcionó para el autobús, ¿cierto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aguarda! Ok, es hora de Lamborghini de diamante, chicos. ¡Los cielos es veloz! A mí me dijeron que esta cosa es indestructible. Y por el pequeño precio de 5 billones de dólares, más vale que lo sea. Pero chicos, es muy rápido. Tengo que manejar con mucho cuidado. O de lo contrario, saldrá volando al espacio. ¡Uh! Eso estaría muy cool. Ok, aquí vamos. ¡Intenta aplastar esto! ¡Wapau! ¡Inaplastable! ¡Je, je, 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 je! ¡Au! ¡Oh! ¿Ya lo salí? ¡Eso no sonó bien y perdí una puerta! Sí, pero está bien. Tenemos más aire fresco, chicos. ¿Saben qué? Una puerta menos significa menos peso. ¿Lo que significa? Ah, mejor... ¿Un mejor manejo o algo así? ¡Yeah! A veces me asusto de lo genial que soy. Solo voy a cruzar por... ¡Wow! ¿Podemos cortar eso? Creo que sí. Lo logramos a la primera. Nadie vio eso. ¡Je, je, je! Ya perdí otra puerta, pero no importa. Si vuelvan a la izquierda, podrán ver que no hay puerta y a la derecha también no hay puerta. ¡Je, je, je! ¡Gran salto! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Hermoso! ¿Y aterrizamos? Ok, eso no estuvo tan hermoso. ¡Pero lo hicimos! Ok, ¿y ahora qué hacemos? Esperamos. ¿A que solo suba y aceleramos? ¿Acelera? ¡No! 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 Camión, de verdad me estás estorbando, amigo. Así que ahora sí vamos. Tiene que ser lento y constante, creo. ¡Au! ¡Ah! ¡Yeah! ¡Oh! ¿Lo hicimos? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Cómo lo volteo? ¿Cómo volteamos este auto? Creo que ya lo hicimos. ¡Oh, no! ¡Aquí voy, aquí voy! ¿Gran giro? ¿Pero qué hay al final, después de todas esas prensas hidráulicas? ¿Hay que cruzar la reja? ¡Es una mansión! ¡Con un montón de Lamborghinis! ¡Muy bien! ¡Chicos, y así se hace! ¡Vean los videos en pantalla y allá nos vemos! ¡Vean los videos en pantalla! Gracias.